Música Ok, llegó la sumisa más sumisa de tu internet ¿Cómo que sumisa? Yo soy sumisa Hoy vamos a intentar hacer una canción con sonidos de VTubers Este reto no lo he visto, así que seremos los primeros en hacerlo Vamos a producir una canción como si fuéramos Visa Rap Visa, ¿cuándo ves tu culo? Cero O sea, un mis Pero para que sea más desafiante, solo vamos a tener dos horas para lograrlo Espero que salga una canción decente y al menos que no quede una caca El tiempo que use para encontrar y descargar los sonidos no va a contar en las dos horas Porque en la descarga se iría todo el tiempo con el internet de la TAM, ya saben Así que vamos a buscar clips Quiero encontrar clips que sean lo más melódicos posibles Tal vez, tal vez, tal vez, sirve, tal vez, tal vez Después de haber buscado los sonidos, tengo clips de 5 VTubers diferentes Y les mostraré cuáles son y de dónde saldrán los sonidos para la canción Primero, mili Perdóname Y si alguna vez Por mí, perdóname, perdóname ¡Compañero, pareja! ¿Para que sin ver? ¡Ruve 20 elementos! ¡Almano con los caballos! ¡Pinche mago! ¡Pinche mago con su puta madre! A lo mejor platícame ¿Qué se siente ser un artista, una celebridad, por favor? Tú no eres crítico de la moda Ni tiktoker No, hombre, si da miedo No, hombre, gracias Gracias, gracias por ver ¿Qué? Explícame eso Banda, me están torciendo Esto es Photoshop Esto es Photoshop, banda Se los juro No, no No, no Esto es Photoshop, banda Esto es Photoshop Me están... Me están... Emi ¿Cómo? ¿El tema del locochón? Yo nunca lo niego Ok, llegó la sumisa más sumisa de su internet ¿Cómo que sumisa? No soy sumisa Es... Nimu Change the world My final message Bye Esto revienta Y por último Capitán Gato Ok, eso es todo Eso es todo Eso es todo muy bueno Dime, ¿qué tienes más, por favor? No tengo más Pero ¿sabes lo que tengo? ¿Qué tienes? Hecha Pero... Mi estrategia va a ser No complicarme mucho Buscando sonidos específicos Voy a utilizar algunos Como acompañamiento Y otros como frases habladas Para la canción Vamos a ver en qué resulta Estos son los sonidos Que tengo después de un rato Primero están estos aplausos De Nimu Que suenan como snaps Ahora el... Ajá Ajá De la chilindrina de Nimu El... Pum De Nimu Sacado de la cumbia Un audio de Millie Puesto en reversa Un discurso motivacional De Nimu Para cambiar el mundo O para conquistarlo Este audio de Cap Gato Y Emi Que dejaré porque me gustó mucho ¿Cómo que es sumisa? No soy sumisa Es... El... Ay, ay, ay De Mujeriego de Emi La risa Un pitido Y el Dex de Capitán Gato Dex Usado como vocal chop El... Perdóname de Millie El audio de Silver Y Cuno Para el autor de la canción Un audio modificado De Silver En el video de compañero Y finalmente El Duende Verde Que parece calamardo Y que hace Onisha Bueno, las dos horas ya se acabaron Y es el momento de mostrar el resultado Quiera o no quiera Me hubiera gustado cambiar más cosas Pero así era la dinámica Así que como diría Gref Queridos amigos Vamos a presentar Lo más épico O lo más horrible Que hayan escuchado Pero no importa Porque haremos un nuevo récord Y todos Os vais a suscribir Voy a mostrar Mi canción de VTuber Por primera vez ¿Quedará bien? ¿O será una caca? El año que viene No te voy a invitar A mi cumpleaños Loser Tú no me invitas Yo quiero ir Como yo quiero Los abrimos pronto Así que quédate Para ver el resultado Ok Llegó La sumisa más sumisa de Twitter ¿Cómo que sumisa? Yo soy sumisa Tengo más ¿Puedo bailar lo que tengo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Change the world Make final message Change the world Make final message Me platícame ¿Qué se siente ser Un artista Una celebridad Por favor? ¿Tú no eres crítico De la moda? ¿Ni tiktoker? No me si da miedo No me gracias 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 por ver ¿Sí? En su mundo feliz Banda me Me están torciendo Esto es Photoshop Esto es Photoshop Banda Se los juro No, no No, no Esto es Photoshop Banda Esto es Photoshop Y bueno Eso fue todo por hoy Si te gustó el video No te olvides de dar like Y suscríbete a Spidey Adiós Ok Llegó La sumisa más sumisa De Twitter ¿Cómo que sumisa? Yo soy sumisa Change the world